García Padilla, cuatro años votando en contra de la mujer. A la ley de fortuño para vigilar con grilletes electrónicos a los abusadores de niños y mujeres. En contra. A las leyes más fuertes para proteger a la mujer del abuso y la violencia doméstica. En contra. A las escuelas del siglo XXI, la enseñanza de valores y la educación bilingüe. Le voto en contra a todas las medidas. Ahora tú, votale en contra a García Padilla. ¡Gracias!